Lindo, emotivo, me parece que nosotros sufrimos mucho, pero que vino hoy a la cancha, me parece que hubo un lindo partido de fútbol. Arrancaron bien, después les empataron, recibiste revoluciones y sobre el final la explosión. Habíamos arrancado bien, quizás dos goles de diferencia no era justo, el 2 a 1 le sentaba bien al primer tiempo, pero me parece que en el mejor momento de Atlanta, donde estábamos jugando lejos al arco, manejando la pelota, nos empata Ferro. Lo bueno es que los chicos no se cayeron, faltaban todavía 18, 20 minutos y fueron para adelante y lo pudimos ganar. Han hecho un esfuerzo muy grande, tenemos la misma ilusión que cuando asumimos de poder llegar a la promoción. Y hoy era un partido clave con un rival que dejó todo, que ha perdido muy pocos puntos acá de local, que le han hecho muy pocos goles y que hoy ganar, que no se empaten, la situación que estamos y volver a levantar el partido y terminar como terminamos lejos de nuestro arco, la verdad que muy contento y orgulloso por los chicos porque dejaron todo en la cancha. Ahora esta semana, ¿cómo la van a vivir? No, igual que la otra semana que pasó, entrenando, pensando en Huracán, sabiendo que tenemos los 90 minutos más importantes del cantonato, que es el último partido y que lo tenemos que tomar como lo tomamos hoy con Ferro. ¿Le has arreglado la confianza a los chicos por la actuación de hoy para el último partido con el campeonato? Yo siempre tengo confianza en ellos, yo se los dije, no soy ningún kamikaze cuando asumí en Atlanta y confío en ellos y hoy me lo han demostrado que uno no estaba equivocado. Nos queda una final, seguramente que la posición en la tabla no miente, que nos ha costado mucho durante el año, pero yo me siento un partícipe de este grupo y sé que entre todos los vamos a sacar adelante. ¿La ausencia del beneficio dificultó un poco en el trámite de partida para Atlanta? No, no, porque lo del beneficio fue el cambio táctico, iba a jugar Manberti y López, no es que nos complicó en algo porque no haya jugado, era un cambio táctico, ya sabíamos en la semana que iba a jugar este equipo. ¿Yo creo que va a jugar en la misma hora que está acá? ¿No? ¿Listo, gente? ¿Qué le hiciste a los muchachos antes de la salida del partido? ¿No fue la charla técnica en el partido como el que queda ahora? No, lo que hablamos que eran 90 minutos, que había que estar unido dentro de la cancha, apoyar al compañero cuando las cosas salieran mal, que cuando se cansaban las piernas y la cabeza había que jugar con el corazón y que no había que dejar de correr los 90 minutos. Más allá de correr, había que jugar, me parece que cuando Ferro nos apretó mucho en mi tiempo, cuando Ferro bajó el ritmo, nosotros pudimos jugar y manejar el trámite del partido. Lo bueno de todo es que después de ganar 2 a 0 y la situación en la que estábamos, que este empate en el partido, el equipo no se cayó, siguió yendo para adelante con mucha vergüenza, creó antes del gol, creo que dos o tres situaciones de gol para ponerse en ventaja y lo seguimos buscando. Entonces, bueno, y faltando cinco minutos, que era lo que faltaba, más el descuento, Ferro no tuvo opciones de gol, la defendimos lejos de nuestro arco, cuidamos la pelota. Entonces, tranquilo, satisfecho, muerto, porque lo vivimos muy intensamente, pero los chicos, ya te digo, me parece que se merecían este resultado y este triunfo. ¿Va a ser una semana que se va a dormir poco? ¿La cabeza va a caer a mí? No, ellos tienen que dormir y llegar descansados al partido con Huracán y nosotros tratar de darle confianza, de darle tranquilidad y saber que tenemos 90 minutos importantísimos, que de local nos ha costado, pero que tenemos que de vuelta usar el apoyo de nuestra gente que va a llenar seguramente la cancha, que se volvió a alusionar con los chicos. Y bueno, están ellos de devolver ese apoyo que nos da la gente con un triunfo alzado con nosotros. Y nosotros, ¿no? También, y después mañana el partido de Chacarita va a centrar. Podemos estar tranquilos, sabemos que vamos a enfrentar un grande en la última fecha y que nosotros, si tenemos la ilusión de llegar a la promoción, tenemos que ganar el local. Si no ganamos el local y no le ganamos a Huracán, no está bien que no vamos a hacer el censo. Tenemos la obligación de ganarlo, de jugarlo como hoy, que dura 90 minutos el partido, trabajarlo y como hoy, dejarlo cuando se ve bien. Nos quedamos sin piernas o la cabeza se le acaban las ideas, dejar el corazón como hicimos jugadores hoy en la región. No, no. Gracias. 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 Gracias.